una contradicción de tesis resuelta por la segunda sala esta es jurisprudencia materia común y constitucional y nos dice el rubro servicio de suministro de agua potable para uso doméstico la suspensión provisional o definitiva otorgada contra el corte de tal servicio cuando se pretenda la restitución no restringida de éste debe condicionarse a que el quejoso garantice su pago y pues bueno nos dicen los hechos los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones disímiles al analizar si procedía o no fijar una garantía como requisito de efectividad cuando el juzgador federal otorgue la suspensión en un juicio de amparo promovido contra el corte total del servicio de suministro de agua potable para uso doméstico proporcionado por un particular concesionario para el efecto de que se restablezca este servicio el criterio de la segunda sala establece que cuando los juzgadores otorguen la suspensión provisional o definitiva en un juicio de amparo promovido contra el corte total del servicio de suministro de agua potable para uso doméstico proporcionado por un particular concesionario y se pretende la restitución no restringida de dicho servicio deberán condicionar su efectividad de conformidad con los artículos 132 139 147 y 157 de ley de amparo aquel quejoso garantice el pago de los adeudos que tenga por el suministro de agua y pues bueno la justificación es que el derecho al agua tiene como finalidad que se garantice por el estado el acceso disposición y saneamiento en forma suficiente para la vida es decir que se permita satisfacer las necesidades esenciales de las personas consistentes entre otras en beber conservar la salud y preparar y producir alimentos para el consumo personal de manera que el cobro por un servicio completo de suministro resulta necesario a partir de las características de asequibilidad del derecho al agua y para solventar las erogaciones correspondientes para adquirir extraer conducir y distribuir el líquido vital así como su descarga a la red de drenaje y también fomentar todas las acciones que se requieran para mantener y operar su infraestructura a fin de poder asegurar su conservación protección y restauración en cantidad y calidad para toda la sociedad en especial para quienes se encuentran en situaciones desfavorables no obstante cuando la parte quejosa acredite de manera fehaciente que se encuentra en una situación de marginación o vulnerabilidad y su capacidad económica resulte insuficiente para garantizar el pago de suministro el juzgador de amparo podrá establecer su exención con la finalidad de que se le permita el acceso al agua para su personal y doméstico en forma suficiente salubre y aceptable como se reconoce en el artículo cuarto de la constitución entonces esta tesis fíjense está bastante interesante en ese sentido de que nos habla pues bueno del acceso al agua obviamente aquí fíjense colegas vaya hay muchísimos lugares muchísimas zonas del país con problemas de agua y obviamente este como problema en general pues no ha sido exento no de buscarse una solución por medio del juicio de amparo pues para presionar a las autoridades no pues a que manejen la infraestructura y pues den los resultados que tengan que dar por los medios que tengan que dar para garantizar este derecho ahora bien por aquí nos están diciendo que por ejemplo en el caso de corte por falta de pago pues se tiene que garantizar el pago de este servicio entonces que nos dan algunas pautas también en el caso de que estas personas que les cortan el agua por falta de pago en caso de que sean personas en condiciones marginadas pues bueno se puede hacer la exención pero el criterio es en lo general no al menos principalmente en la tesis el criterio es que se tiene que garantizar el pago del servicio en caso de que obviamente este servicio nos esté dando por falta de pago pero si están haciendo la condición de que se tiene que garantizar obviamente pues vaya el derecho del acceso al agua no es gratuito tiene un costo y pues bueno el amparo no no debería ser un medio para que pues personas quieran tener acceso al agua sin pagar como tal el servicio como muchos ciudadanos si lo si lo pagamos entonces es una es una tesis bastante interesante que pues bueno trae por ahí sus matices no de en qué condiciones si aplica que se exija esta condición de garantía y cuando no entonces bastante interesante la tesis la tesis el número que tiene que garantizar la tesis en el agua no es